Vamos Vamos Ahora no, por favor Pasa, ¿qué me pasa? No Eso que tiene Ah, ya nomás Si es cierto Pero no más tantito Vamos ¿Qué pasas? Vamos, vamos ¿Qué está pasando? Espera, por favor Vamos Por fin A ver si, ¿qué pasó? Sup Tup Tup Gracias por ver el video.